las propuestas para seguir debatiendo para seguir debatiendo en el público, con el público vamos a hacer varios foros, varios talleres para mostrar nuestros proyectos las bondades de los mismos y por supuesto la negativa del gobierno y de los partidos de gobierno a solucionar los problemas sociales que hay en Colombia para que al final los ciudadanos entiendan que hay un gobierno y unos partidos que no quieren solucionar los problemas de los colombianos y que habrá otros partidos y otros senadores que quieren buscar soluciones y la gente pueda tener mayores elementos de juicio en los procesos de votación las votaciones que se hacen en marzo y de pronto en junio si hay segunda vuelta y en este debate juega un papel importante y en este debate juega un papel importante la comunicación la comunicación es ese elemento clave que nos permite estar en contacto con la ciudadanía poner nuestro mensaje también por supuesto recibir nuestros mensajes de los ciudadanos y en esto es indudable que la CUT ha jugado un papel importante en esta coyuntura en cabeza de nuestro compañero Jajim Arenas y el equipo de prensa que tenemos que es formidable destacaron Mauricio David Laura y creemos que podemos mejorar aún más lo que hemos venido haciendo y esto forma parte de ver cómo intercambiamos opiniones para continuar mejorando lo que hemos hecho que es bueno esta charla forma parte de otra serie de charlas especializadas que hemos hecho hace unos meses decimos una sobre todo lo que tiene que ver sobre la reforma tributaria con todos los compañeros de la subdirectiva que habían que hicieron el próximo miércoles vamos a hacer una reunión con los presidentes de las subdirectivas y de todos los sindicatos de la CUT el miércoles entrando de hoy en ocho o sea el ocho para hablar de dos temas claves en esta coyuntura que es lo que hemos ganado frente a la derogatoria del decreto 1174 y la otra batalla que ganamos en el Congreso que es el retiro de los artículos de la reforma tributaria que congelaban los salarios de los empleados públicos por diez años y le daban facultades al gobierno para suprimir y fusionar entidades vamos a hacer el miércoles ocho a las ocho de la mañana una gran reunión de todos los presidentes de los sindicatos de la CUT es decir queremos que todos nuestros directivos estén acompasados en lo que estamos haciendo hoy esta es una reunión un taller un seminario muy importante que va a estar en desarrollo en cabeza de nuestra compañera periodista de la CUT la persona que sabe muchísimo del tema no es mucho sino muchísimo y creo que este espacio sirve para en el buen sentido de la palabra extraerle el mayor jugo posible a esa sabiduría de don María compañeros y compañeras bienvenidos bienvenidas todos y todas y aspiramos a que este seminario de ayer sirva de elemento para que mejoren aún más las comunicaciones a nivel nacional y a nivel regional buena muchas gracias gracias compañero muchas gracias francisco a continuación entonces gracias 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 el director en esta conferencia que creemos que es de mayor importancia para la comunicación sindical agradecerle también a la escuela nacional sindical su vinculación su apoyo en esta iniciativa que creemos que también es fundamental para las organizaciones sindicales nuestras hoy la comunicación y vimos en el paro nacional que juegan un papel importantísimo para las organizaciones y para el movimiento social dado que nos permiten llegar a la gente de manera inmediata y verás con toda esta información sobre lo que está ocurriendo en el instante por eso nosotros desde el departamento de comunicaciones y el equipo de comunicaciones de la CUR hemos diseñado esta estrategia de capacitación formación digámoslo así porque creemos que es importante para las organizaciones sindicales poder dar a conocer lo que hacen lo que piensan llegar a sus afiliados llegar a la opinión pública para que podamos dar a conocer también y posicionar a nuestras organizaciones sindicales por eso es clave que nos apropiemos de todas las herramientas posibles de comunicación hoy están al frente las redes sociales pero también tenemos los medios tradicionales como la prensa pues el periódico la televisión la radio que tenemos que conjugar estos elementos para comunicar y es por eso entonces que el departamento de comunicaciones y la central unitaria de trabajadores ha diseñado digamos un plan de charlas y talleres conferencias y talleres esta es la primera la importancia de la comunicación pública para la comunicación sindical el próximo mes tendremos otra conferencia en noviembre tendremos otra conferencia sobre la incidencia de la comunicación para el trabajo decente la comunicación incluyente para el desarrollo pero también vamos a realizar unos talleres con los responsables de comunicaciones de las subdirectivas y nuestros sindicatos afiliados entonces allí ya vamos a mirar digamos de manera práctica elementos comunicativos como comunicar en las redes sociales como hacer que el celular no sea solamente un instrumento para hacer llamadas y para chatear por whatsapp sino convertirlo en una herramienta de trabajo entonces son estos dos elementos los que inicialmente vamos a hacer y esperamos que el próximo año podamos hacer algunos eventos presenciales que son bien importantes entonces compañeros y compañeras no me extiendo aquí porque pues lo importante es que escuchemos a Luz María Tobón una persona con una trayectoria a nivel del periodismo que ha tenido reconocimientos a nivel nacional Luz María fue directora y subdirectora del periódico El Mundo entonces claro nos ampliará esta presentación de Luz María pero ante todo agradecerle la oportunidad de escucharla y de poder compartir con ella ese saber tan importante que tiene gracias Jairo antes de continuar los queremos invitar a visitar a seguir nuestras redes sociales nuestros medios de comunicación que son estos tenemos un periódico virtual que se llama informativo en la página web pueden consultar toda la información en www.cut.co tenemos nuestras redes sociales en Facebook Twitter Instagram y TikTok como CUT Colombia nos encuentran tenemos unos podcasts que están en SoundCloud y que enviamos por la por la red más importante ahora de comunicación que es WhatsApp la estamos enviando a nuestros contactos de WhatsApp son unos podcasts llamados Actualidad CUT que son así como su nombre lo indica son muy actuales y hablan de toda la contercer laboral tenemos el programa de televisión del cual les hablaba que sale los sábados a las 9 y 30 de la mañana por Canal Capital que se llama Actualidad CUT y los martes a las 6 de la tarde estamos siempre hacemos un Facebook Live sobre diferentes temas de coyuntura de interés nacional se llaman a fondo con la CUT y los invitamos a todos y a todas a que nos sigan y nos acompañen de esta manera entonces le damos paso a Luz María Tobón es una comunicadora social con amplia experiencia especialista en periodismo urbano profesora universitaria directora y subdirectora del periódico El Mundo de Medellín y asesora de comunicaciones y gestora de conversaciones públicas entonces bienvenida Luz María muchas gracias por tu acompañamiento y tienes la palabra Bueno muy buenas tardes compañeros todos muchísimas gracias a Francisco que a quien con quien he interactuado muchas veces en este proceso de aprendizaje para mí de la comunicación sindical un aprendizaje que espero sea permanente muchísimas gracias a Jairo con quien también me he encontrado muchas veces en proyectos compartidos a Carol que ha sido anfitriona muy muy amable y con quien también hemos tenido muchos proyectos compartidos y bueno a muchos de ustedes con quienes hemos hecho cosas que nos deben enorgullecir por además por el entorno difícil en que lo hemos hecho yo voy a pecar por por hacer una mención muy especial a la persona que me trajo al mundo sindical que es Juan Bernardo Rosado con quien he crecido muchísimo en la comprensión de las conversaciones públicas y de los sindical y bueno no me voy a quedar aquí hablando mucho más voy a compartirles pantalla para ir guiando mi conversación yo le enviaré a Mayra esta presentación cuando tengan preguntas yo les propongo que no nos paremos a esperar al final de la conversación porque se olvida la pregunta porque no está aislada con el momento del diálogo sino que en el chat nos van poniendo yo les voy echando con una miradita al chat al lado o comentarios preguntas o observaciones a lo que a lo que vamos a conversar ya Francisco Martés habló muy me dejó pues muy en alto espero no defraudarlos después de Carol o quien esté como anfitrión le pido me deje compartir pantalla para poder hacer la presentación o me dicen a donde les mando dame un momento por favor ya está habilitada la opción de compartir por favor gracias Dios la están viendo bien sí señora sí señora sí señora dijéramos que hoy tenemos una espérenme cierro esta puerta la vida pública como la conocimos quienes nacimos a ella en los entre los 70s y los 80s que era que era una vida pública rígida prácticamente predecible ha venido desapareciendo y definitivamente es irrecuperable para bien creo yo a pesar de los pesimistas para bien porque en la vida pública de hoy hay más voces hay más personas hay más acciones hay más posibilidades de emergencia que antes en medio de estructuras rígidas se hacían muy difíciles sin embargo esa reconfiguración de la vida pública le ha dado a la comunicación un nuevo lugar y un lugar que es definitivo porque es vía nuestras formas de comunicarnos que ya no son tradicionales tampoco que nosotros estamos o desaparecemos de esa vida pública de eso voy a voy a conversar hoy os voy a conversar con ustedes un poco sobre qué ha pasado y por qué la comunicación adquiere hoy esta importancia en la vida pública también como las puntos de partida para definir estrategia de comunicación de manera que eso que parecen ser emergencias fuertes o que parecen ser espontaneidades en realidad respondan a estrategia entonces tenemos en primer lugar nosotros nos enfrentamos perdón a la reconfiguración de las esferas públicas yo pensaría que hoy no hay como como lo piensan pues yo no los teóricos hoy comparten que no se habla de una sola esfera pública hay múltiples esferas públicas confluyendo y distanciándose entre sí y en esas esferas públicas en esa configuración de esferas públicas tenemos algunos elementos importantes primero un debilitamiento real del estado o sea no es ni el tamaño ni el gasto ni es nada pasamos de un protagonismo casi absoluto del estado comienzos del siglo 20 a un papel central del estado en la vida pública hasta los años 90 y aún a una situación presente de muy muy gran debilitamiento del estado dijéramos para quienes piensan en modelos antiguos que es un poco lo que uno siente que pasa hoy en Colombia en el nivel en el estado central porque no pasa tanto en los niveles regionales y locales no en todos los niveles regionales no en todos los niveles locales existe esa noción del estado vertical del estado autoritario y del estado como protagonista quienes quienes piensan que el estado es el gran protagonista quienes piensan que el estado es el eje que el estado marca el ritmo pues hoy se encuentran desbordados por la realidad ¿cuál realidad? la de que emergieron múltiples actores múltiples voces múltiples movimientos nuevas agendas que tienen capacidad de ocupar ese espacio público y de modificar por completo la agenda de una sociedad dijéramos hoy en Colombia vivimos una etapa de mucha incertidumbre es porque nadie ha logrado hoy que su agenda sea la agenda pasamos de tener un momento de la agenda de proceso de paz en la que esa era la agenda común para para apoyarla para combatirla pero era la agenda en la que todos estábamos a la ausencia de una agenda colectiva a la ausencia de un tema que a todos nos convoque el estado no fue capaz de crearlo el gobierno no fue capaz de crearlo el congreso también está inmerso en la incertidumbre pues la justicia no hablemos y nosotros como organizaciones sociales como movimiento sindical como organizaciones sociales estamos tratando de poner una agenda ya lo dijo francisco hay unos hay tres proyectos de ley que ya tienen ponente eso era impensable hace 10 años sin embargo tampoco es el control total de la agenda pública entonces ese deslizamiento del estado va cambiando quién pone la agenda quién pone los temas quién marca los temas cómo se definen las acciones políticas y las acciones sociales y hacia dónde vamos como colectivo quiénes entonces empiezan como a entrar y a pretender ocupar esos espacios esos vacíos que van siendo producto del debilitamiento del estado en primer lugar los grandes negocios y cuando habla de los grandes negocios no se trata únicamente de las grandes empresas locales son las multinacionales que actúan con múltiples estrategias de muchas maneras para ganar para ocupar ese espacio digamos hay toda una hay toda una aspiración de las grandes multinacionales con su discurso que pretende apropiarse del tema de la libertad cuando no le es propio cuando no le es excluyente entran a ocupar ese espacio de la libertad tiene también el afán de cooptar o controlar a quienes puedan controlarlo o sea para no dejarse controlar quieren controlar a quienes pueden controlarla quién puede controlar a estas a estas grandes a estas grandes empresas en primer lugar la control del estado que hacen frente al estado lo cooptan o lo soborran lo puede controlar su propio sus propios trabajadores los sindicalizados que hacen frente a la sindicalización o la impiden vía formas de contratación alternativa vía formas de presión ilegítimas y muchas ilegales o la debilitan vía el pacto colectivo y todas esas y todas esas clases de acción eso es increíble por ejemplo hoy de una multinacional me escribe el comunicador de la empresa a contarme que el jefe el gerente de relaciones humanas el gerente de gestión humana se fue de esa multinacional porque los dueños de la multinacional quieren desconocer no no la convención colectiva de trabajo sino el pacto colectivo o sea ya está el pacto colectivo lo atacan entonces están debilitando la organización de los trabajadores y están debilitando los trabajadores porque estos sienten ellos que coartan su espacio y pretenden contener el papel del movimiento social o sea controlar contener cooptar y frenar el movimiento social dijéramos eso es eso es como una como un componente muy importante porque son intereses privados o sea hoy hay un gran control de la esfera pública por intereses privados cuyo único objetivo es es estar en bolsa y de seguir ganando dinero haciendo haciendo todo aquello que les permita ganar más dinero que muchas veces va en contravía de los intereses comunes los intereses comunes que son los derechos fundamentales el derecho por supuesto el trabajo decente los derechos sociales y los derechos ambientales dijéramos ellos van muchas veces actúan en contravía de la sostenibilidad entonces ahí hay un componente hoy en la vida pública muy difícil para nosotros muy difícil de entender y de actuar frente a él porque además no es transparente o sea sus actuaciones no son no están transparentadas no son visibles para nosotros no son tan claras tenemos que pensar mucho para descubrir las bueno repito esto del debilitamiento del estado porque es es muy serio es uno el estado los distintos órganos no es solo el ejecutivo el ejecutivo el legislativo la justicia han perdido capacidad de representar a la sociedad y ojo no han ganado capacidad de conversar con la sociedad de moderar diálogos de una democracia como la contemporánea que es una democracia móvil que es una democracia líquida que es una democracia plural ahí hay un enorme reto y es generar los moderadores que garanticen que movilidad liquidez de las agendas liquidez de las ideas liquidez de los sueños y pluralidad de las voces puedan converger algún espacio público y dialogar en ese espacio público y dijéramos hoy tenemos también la aparición de nuevas ciudadanías que llegan como por dos o tres vías seguramente la primera vía de estas nuevas ciudadanías es la carencia pero no es solo la carencia sino la digamos es la carencia más desesperanza la nueva ciudadanía hoy tiene tiene ese problema de de la del como aparezco del como me represento como me expreso en esta en esta realidad también aparecen estas nuevas ciudadanías jalonadas por la pregunta de futuro o sea es todos estos que hemos llamado ninis son son ya son ciudadanos son sujetos con voz muchos son sujetos con voto que no les hemos dado pistas de cuál es su futuro y esa falta de pistas de cuál es su futuro empieza los moviliza mucho y los moviliza mucho a lo que sea tendríamos que pensar en que no solamente se movilizan hacia nuestra propuesta de vayamos y hagamos y construyamos un país distinto y construyamos agendas digamos uno para sindicalizarse o para apoyar el movimiento sindical tiene que tener mucho del modelo de modernidad o sea de pensar que la ciudadanía es la que transforma la sociedad estos chicos no están tan instalados en la modernidad sino que están instalados en la desesperanza y con tal de cambiar algo con tal de conseguir algo lo que sea finalmente todas estas inquietudes desesperanzas carencias y para nosotros todas estas dificultades de la lucha han encontrado en las redes sociales una posibilidad de emerger de hacerse representar y de expresarse entonces dijéramos nos estamos movilizando en terrenos donde la conversación y donde la participación ya no son solo reales sino virtuales y nos hemos no tenemos todavía mucha capacidad de evaluar o de sentir que tanto lo virtual va a impactar efectivamente lo real pero si está ocurriendo o sea seguramente en lo que pase en lo que está transcurriendo del fin de legislatura en lo que pase con las próximas elecciones en lo que pase con el paro nacional vamos a poder evaluar cuáles son los impactos ciertos de las redes sociales y Chile nos está mostrando que hay unos impactos importantes bueno si las esferas públicas están reconfiguradas ¿qué papel tiene el sindicalismo en esas esferas públicas? y es un papel muy interesante porque es el paso de lo privado a lo público yo creo que nuestras dirigentes y nuestras dirigencias entienden cada vez más eso y tienen cada vez más un liderazgo en ese paso de lo privado a lo público ¿por qué? ¿por qué lo hablo de los sindicatos? por su carácter son organizaciones privadas o sea son grupos de ciudadanos unidos en torno a un interés común que es básicamente buscar el trabajo decente en una institución privada y cuando las cosas funcionan bien pasan en el mundo de lo privado digamos cuando las relaciones son razonables cuando las discusiones son razonables cuando empresas y sindicatos tienen modelos de negociación razonables cuando funciona todo el diálogo social dentro de una organización sus sus relaciones se van a quedar en el mundo privado aunque tienen un alto impacto político o sea son relaciones privadas pero un proceso fuerte de diálogo social dentro de una o muchas organizaciones acaba construyendo unos impactos políticos en beneficio de más trabajo decente para una sociedad ese ámbito privado dijéramos entonces puede puede hacerse o se va haciendo más público en la medida que pasamos del sindicato a la central o del sindicato a la federación ya hay organizaciones colectivas ya hay industrias ya hay sectores con los que estamos en discusión o el sindicalismo adquiere mucha fuerza como un actor público cuando el sindicalismo ya representa no la agenda privada sino la agenda común que son por ejemplo los proyectos de ley de la agenda legislativa de emergencia o sea cuando cuando pasamos cuando salimos a la movilización salimos a la movilización a representar el descontento y del descontento pasamos a la agenda y en todo eso hay un proceso de construcción de vida pública a pesar como de toda esta potencialidad tenemos un problema y es que en Colombia y en América Latina en general las prácticas antisindicales han disminuido fuertemente la organización y la fuerza de la organización sindical o sea tenemos unas sociedades con unas prácticas antisindicales muy inquietantes que han pero que han debilitado el lugar de los sindicatos en la y aquí pasa como una cosa paradójica he estado observando como en este proceso desde el 2019 pasamos de un sindicalismo con capacidad de negociar dentro de su empresa con su empresa a un sindicalismo con muy baja capacidad de negociación con su empresa pero pasamos de unas centrales bastante debilitadas bastante disminuidas a unas centrales fortalecidas y unas centrales asumiendo una voz política o sea asumiendo una voz en la vida social y una voz cuando el sindicalismo asume esa voz pública entonces empieza a poner en público y empieza a llevar a la discusión pública primero los temas del trabajo y no se nos puede olvidar que nosotros somos y estamos en función de la defensa del trabajo decente y de todos los trabajadores entonces ¿qué ponemos en el interés público? los temas de tercerización laboral de jornada laboral salud en el trabajo informalidad en el trabajo de mala contratación los temas de las dificultades de los niños como problemas del mundo del trabajo pero también empiezan a traer temas que son de todos la educación la salud el medio ambiente la política energética en este momento pues tenemos la renta básica la pobreza entonces el sindicalismo se va por gracia de toda esta transformación de lo público y de las esferas públicas el sindicalismo vuelve a ser un protagonista político en la sociedad y eso nos va a exigir mucho más comunicación porque hoy la política es una es un asunto el conjunto tiene que tener muy fuertemente en su en su estrategia central la comunicación y a veces decimos hay hay políticos que no son sino comunicación cuando usted va a ver detrás de todo el acto comunicativo que hay se encuentra con que no hay nada pues el sindicalismo no es eso porque el sindicalismo es un acto político es un acto social con una estrategia de comunicación pero entonces en ese sentido es que adquiere muchísimo peso el adquirir ese espacio de la espere un momentico que me enrede aquí me va a tocar muy bien hoy la política para nos para en esta sociedad la política está en la se ha movilizado dijéramos que es que es un elemento ustedes saben mucho más de esto que yo pero es un elemento muy valioso hoy la política ha vuelto a la escena ha ocupado los escenarios públicos está en la movilización y la movilización ha hecho mucho más fuerte la lucha por el poder dijéramos en la movilización yo pienso que si algo demostró la debilidad del estado y la poca legitimidad de gobierno y congreso en este momento de la historia de Colombia fue la movilización ¿por qué? porque creó un escenario de debate al control real y simbólico de la sociedad al movilizarse esta sociedad generó una construcción simbólica de sí misma y generó como una construcción de nosotros tenemos capacidad de interpelar al poder y éramos como analista yo veo muy mal el poder del estado porque la movilización en sus comienzos no tuvo tanto poder como para poner al estado contra las cuerdas si el estado hubiera sido bien inteligente en este momento el estado hubiera generado una conversación en la cual hubiera regal enunce bueno el estado hubiera generado una conversación y hubiera generado un proceso a través del cual hubiera dialogado y hubiera por lo menos equiparado los poderes eso no pasó entonces en que estamos en que en esa batalla por el control simbólico de la sociedad la movilización social ha ganado mucho ojo no en el poder real y hay preguntas de si esta movilización social va a tener un impacto en el poder real pero en lo simbólico ocupó espacios muy importantes yo ocupo espacios en las redes sociales y ocupo espacios en la calle y ocupo espacios miren no más cuando ustedes salgan a las calles en las grandes ciudades como van a ver unas grandes ciudades resignificadas y todas esas batallas por los muros pintados o los muros blanqueados son unas batallas simbólicas de gran valor y de gran sentido frente a lo que tiene que ver con la aparición de estas formas alternativas de sociedad de estos modelos alternativos de estas agendas alternativas ocupando espacios públicos repito no se animen mucho porque estamos las elecciones no están cerca y nosotros por lo menos el movimiento sindical no es muy bueno en las elecciones de la democracia política pero hay preguntas y ahí van a pasar cosas interesantes en ese escenario de transformación simbólica el sindicalismo aparece como en tres dimensiones es un factor de poder ha sido un factor de poder o sea se han tenido que volver a sentar así la negociación hayan intentado burlarla no hayan sido respetuosos con la negociación pero han tenido que reconocer a los actores sindicales han tenido que tratar de negociar pero ojo porque en la movilización social también también se discute el lugar del sindicalismo y en eso nuestra comunicación debe tener mucho cuidado para ganar para legitimar a los otros porque buena parte de este control simbólico no lo ha o buena parte de esta conquista del simbolismo no la ha hecho el sindicalismo buena parte de la conquista del simbolismo la han hecho los jóvenes o lo han hecho organizaciones sociales que no están tan vinculadas al sindicalismo entonces tenemos como que pararnos y reconocer en toda esta pluralidad de nuevos actores quienes estamos y nosotros cómo nos conectamos en esa movilización social con nuevos actores ¿quiénes de esos actores van a ser nuestros aliados y con quiénes negociar la construcción de las agendas? ¿cómo relacionarnos con esos nuevos actores? pero también todos nosotros ¿cómo nos relacionamos con los otros actores? porque finalmente hoy estamos todos y están todas estas pluralidades todo este todo este todo esta toda esta movilización entonces le viene a dar al sindicalismo un lugar interesante porque le da un lugar importante en la esfera pública como actor el sindicalismo ha movilizado el sindicalismo ha salido el sindicalismo ha estado en la calle el sindicalismo ha sido un negociador el sindicalismo ha sido un actor reconocido pero también el sindicalismo puede ser un mediador dijéramos con los a los jóvenes necesitamos entenderlos más acercarnos más a ellos comprender más su discurso su lógica y ver nosotros cómo nos conectamos a ellos cómo mediamos entre ellos y todo el resto de organizaciones sociales pero también qué aportes hacemos o de qué manera acompañamos a estos jóvenes a trascender la calle de la calle hacia modelos de representación y qué formas organizativas se pueden concebir hoy frente o con aquellos que no le creen a las formas organizativas porque ojo el tema con los jóvenes es que ellos habitan en la desconfianza y ellos habitan en la incredulidad y ellos habitan en el escepticismo casi en el nihilismo cómo vamos a actuar ahí y nuestros procesos de comunicación cómo los incluyen y cómo los vinculan en este momento me parece que son parte de las preguntas que para nosotros van a ser importantes bueno entonces si vamos a comunicar tenemos que pensar en una estrategia yo sé que lo mío era sólo la importancia de la comunicación pública pero yo voy a yo pienso que la comunicación no es únicamente como el acto comunicativo sino que la comunicación es una estrategia y esa estrategia hay que concebirla y hay que organizarla entonces pienso que tenemos que plantearnos unos procesos de generación y de organización de esa estrategia lo primero es por qué comunicar o sea no es comunicar por qué por comunicar sino que la comunicación tiene que tener como unas intencionalidades y según esas intencionalidades tenemos que organizar ese proceso comunicativo primero o sea el propósito fundacional de la comunicación es la difusión de información y la difusión de información es muy importante porque la información el tener la información nos permite a todos compartir las visiones y compartir los propósitos entonces nuestras bases y los trabajadores no sindicalizados o sea los trabajadores necesitan tener buena información sobre qué hacemos los qué hacen los líderes qué hacen el movimiento qué hacen las centrales en defensa de sus intereses porque además uno se sindicaliza para defender sus intereses y es legítimo y es necesario mientras más seamos capaces de reconocer y poner en común los intereses vamos a ser mucho más capaces de negociar los intereses que es finalmente lo que nos va a permitir vivir juntos entonces el trabajador debe reconocer debe tener debemos como darle la posibilidad de entender cómo sus intereses como trabajador están siendo defendidos en estos procesos que estamos llevando a cabo y cómo estamos entendiendo y viendo la importancia de esos intereses pero además cómo esos intereses no le pertenecen solo a ellos sino a los otros entonces primer gran propósito del proceso comunicacional informar segundo gran propósito del proceso de comunicación es construir identidad y no es pues como construir cultura corporativa como lo han pensado históricamente las grandes corporaciones sino que es reconocernos en ese propósito de comunicación yo les digo por ejemplo pues y me parece que es valioso hacerlo cómo hacemos para que cada colombiano logre entender la agenda cada uno de los proyectos de la agenda legislativa de emergencia y consiga que esos proyectos de la agenda legislativa de emergencia los vincule a su vida yo creo que se ha hecho mucho pero qué más hacemos para que esa identidad interna se proyecte y haga que la sociedad empiece a entendernos mucho más qué discurso construimos y cómo y cómo fortalecerlo la comunicación nos permite tener a las organizaciones nuestros sindicatos la subdirectiva la central nacional tenernos a todos identificados cohesionados en la defensa de nuestros intereses nada más dramático que que se que en algún momento se perciba que estamos divididos o que tenemos preocupaciones contrarias entre nosotros porque eso nos va nos va a afectar bastante todos estos procesos nos permiten ser más fuertes en la movilización digamos cuando cuando en la movilización logramos estar y logramos en la movilización ya les repito física o virtual porque una es la movilización de calle que es muy necesaria o sea la calle sigue siendo muy importante pero otra también es la movilización de redes sociales y ahí acabamos mostrándole al patrón cuando es una negociación o a la sociedad entera cuando es una discusión de la agenda pública de la agenda política que tenemos unas razones y que esas razones tienen una fuerza y tienen una fuerza que está representada en sus bases ni si está representada en la gente que expresan esas razones pero también estos procesos de comunicación nos permiten desatar formas de solidaridad y construir cada vez más que las personas nos entiendan y que logremos que nuestra agenda sea valorada nos permite hacer público lo que tiene que ser público dijéramos nosotros vivimos en relaciones privadas con interés público entonces hacerlo público y además dijéramos lo que es muy importante promover nuevas agendas yo creo que hoy la esperanza que todos tenemos es que esta sociedad tenga unas agendas nuevas unas agendas nuevas pero que Colombia ha sido como refractarias a ellas y que son agendas que posiblemente logramos como hacer aparecer por el acuerdo de paz entonces que son esas agendas como las explicamos como esas agendas nos representan a todos va a ser muy posible por el proceso que hemos decidido comunicar bueno que comunicar en eso yo veo que casi todos ustedes son secretarios de comunicación son secretarios de prensa están en el proceso de comunicación o son los directivos en el proceso de comunicación sindical estas personas que están el directivo los la el consumiente ejecutivo de la CUN los comités ejecutivos seccionales los asesores de comunicaciones los jefes de prensa los secretarios de prensa van a construir la estrategia van a construir las ideas de la comunicación pero en el proceso de comunicación acordémonos cada miembro de nuestra organización es un comunicador de la organización o sea el proceso de comunicación nosotros como CUT no se lo podemos dejar solo a Francisco Martés y a Jairo Arenas no cada subdirectiva y cada afiliado a CUT es un comunicador de la organización bueno cómo hacerlo entonces ahí es donde tenemos que comunicar y me parece que Carol tiene pues una agenda la mostró muy bien tenemos las redes sociales tenemos el programa de televisión tenemos radio tenemos el periódico tenemos los podcast donde estamos contando nuestra central que está haciendo mire el papel nuestro es ya que tenemos claro que esto existe hacer que llegue hasta la base y preferiblemente obtener desde las bases las respuestas que generen la doble vía o sea que responde la base a estos esfuerzos de comunicación que preguntas tiene la base de manera que la comunicación vaya avanzando hacia procesos de mediación hacer hoy es muy necesario explicar 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 o sea hay alguien que dice comunicar es educar nosotros en este proceso debemos pensar que hacer que nuestra acción que nuestro pensamiento que nuestra estrategia y que la agenda legislativa de emergencia sean entendidas por todos es un problema de educación mediante la comunicación y que cada trabajador se convierte en un defensor de este proceso es una garantía para esta sociedad tenemos que educar mucho miren cuando uno vea ciertos sectores de la sociedad muchísimos no son solamente los patrones hay hay en muchos sectores de la sociedad una pésima educación sobre qué es el sindicalismo y los logros del sindicalismo o sea hay como que en el nihilismo se se subvalora y se desprecia lo conseguido por el movimiento sindical no es necesario que reconozcamos que divulguemos que que contemos todo lo que se hizo lo que se está haciendo y lo que se piensa hacer y como todo eso acaba defendiendo a un nini o acaba defendiendo a un chico subcontratado o a una o a una sociedad con contratos laborales o probiosos lo mismo que necesitamos que la sociedad adquiera esa información y adquiera esas bases sobre qué hace la dirigencia sindical o sea uno cuando y mucho más porque los ataques son muy feos o sea los ataques a la dirigencia sindical a la organización sindical son para desprestigiar entonces ¿qué tenemos para contar sobre nosotros y nuestro hacer y nuestras perspectivas que permitan dar esa claridad sobre quiénes somos y qué hacemos lo mismo que explicar nuestras movilizaciones pero también es necesario que la comunicación no sólo sea una comunicación vertical o sea para explicarle al otro es necesario que empecemos a pensar la comunicación como proceso de conversación o sea qué hacemos para transmitir pero también para recibir para reconocer las interlocuciones del que discrepa y enfrentar esas interlocuciones de quien discrepa relacionarnos con esas interlocuciones de quien discrepa y ver dónde hay los puntos de acuerdo y qué desacuerdos definitivamente son insolubles yo cada vez más pienso que un gran reto de la comunicación hoy que hay tantos mensajes en el aire y que hay tantos discursos en el aire que los grandes retos son reconocer las identidades y diferencias en los discursos y ese es un papel que los líderes y los comunicadores de las organizaciones tenemos que asumir cada vez más reconocer identidades y diferencias pero también reconocer cómo generar conversaciones e identificar cómo generar conversaciones conversar no significa desaparecer y ustedes lo saben mejor que nadie ustedes negocian todo el tiempo conversar no es negar la diferencia no es desconocer la diferencia pero es reconocer en el otro a un par con quien yo pueda hablar igual tenemos que seguir conversando para fortalecer los liderazgos vigentes e impulsar los liderazgos emergentes o sea las organizaciones también son móviles las organizaciones también deben mover a sus liderazgos y necesitamos esa consolidación de liderazgos en transición voy a tener que ¿qué necesitamos hacer con la comunicación a mí a mí repito yo pienso que la movilización ha logrado mucho en en o en reconquistar un lugar para las organizaciones sociales para el movimiento social para el movimiento juvenil y para el movimiento sindical sin embargo la primer el primer gran reto de la comunicación pública es ganar la legitimidad es como hacerse al lugar al que uno tiene derecho y que ese lugar le sea reconocido y validado por la sociedad ustedes me van a yo yo me sorprendo que nadie me haya alegado que tampoco es tan cierto que el sindicalismo haya ganado un espacio porque en los medios de comunicación o sea uno oye cómo cómo hacen las entrevistas y cómo es el trato y uno dice estos la mayoría pero estas no han ganado todavía respeto por la dirigencia sindical la mayoría de los interlocutores políticos no han no ofrecen todavía ese respeto pero en realidad existe o sea estamos como en ese espacio de ganar la representación la legitimidad y la representación entonces el primer como que el primer esfuerzo de comunicación y eso por eso tiene que ser tan colectivo tiene que ser de la base tiene que ser de los directivos de seccionales y tiene que ser de la dirección nacional en la instalación pública de nuestra organización o sea que esta que la central que los sindicalismo que todas las centrales pero especialmente nuestra central que los sindicatos principales de nuestra central adquieran ese lugar público que les sea reconocida su existencia que les sea reconocida su personería no la personería jurídica del papel aunque también sino que es que es la personería de unos trabajadores es la personería de unos intereses es la personería de una voz es la personería de una historia y todo eso se merece un reconocimiento y que le sea validada la legitimidad de su representación de lo que realmente representa y que representa el sindicalismo a la clase trabajadora y a los sectores vulnerables de la sociedad una cosa que hace la agenda legislativa de emergencia es permitir que el sindicalismo entre también como un personero de la agenda de los vulnerables que es un lugar como que se le ha querido negar siempre segundo conquistar el lugar ¿qué es? es ganar la consolidación social de nuestro discurso eso es más difícil o sea es cómo hacemos que la sociedad empiece a adoptar nuestro discurso como un discurso de derechos y como un discurso que le pertenece a todos o sea ¿cuándo conseguimos que en vez de estar hablando de ingresos solidarios la sociedad hable de renta básica? ¿cuándo conseguimos que en vez de estar hablando de becas de futuro la sociedad toda hable de educación superior de calidad y gratuita? ¿cuándo conseguimos que la sociedad coja estos 14 elementos y los convierta en su discurso y en un discurso que entiende lo que estamos diciendo y por qué se está diciendo cuando esto se logra es posible ampliar la base de ciudadanos que entienden hacen parte y se suman al discurso y obviamente nos permite ir demostrando las debilidades y las falsedades del discurso populista de derecha o sea el discurso populista de derecha coge toda nuestra agenda coge toda nuestra mirada y fabrica programitas que parecen ser parecen recoger nuestros anhelos pero en realidad no lo hacen porque los los tergiversan y los minimizan entonces consolidar socialmente el discurso es hacer es garantizar que lo que estamos diciendo sea comprendido y sea apropiado por múltiples sectores de la sociedad todo eso si hemos ganado un lugar público o sea si como organización ya no nos minimizan ya no nos reducen ya no nos caricaturizan y si como discurso nuestra agenda adquirió un lugar podemos negociar y podemos negociar públicamente dijéramos nosotros deberíamos estar soñando con que en Colombia las negociaciones que tienen que ver con lo público no sean privadas no sean acuerdos interpares entre gobiernos y empresarios o acuerdos interpares entre gobiernos y ciertos partidos políticos sino que sean acuerdos o sea que uno que uno esté diciendo que es que hay gente que puede llamar a un magistrado a decirle que le interesa que el magistrado actúe de una u otra manera es lo menos transparente que hay y un gran esfuerzo que hay que hacer es la transparencia de la democracia que es la negociación pública de interés o sea que nosotros nos podamos sentar con los grandes intereses económicos a hablar públicamente y a discutir públicamente renta básica o hablar públicamente y discutir públicamente educación pública cuando podamos públicamente tratar el tema de reforma a la policía sin ser estigmatizados como guerrilleros o terroristas o vándalos sino que miren las razones de fondo de lo peligrosa que es la militarización de la policía y que ellos nos digan públicamente por qué quieren esa policía militarizada habremos avanzado mucho en nuestro proyecto político a través de los mecanismos de comunicación eso es finalmente lo que queremos ganar paridad yo sé que finalmente también es la conquista del poder pero cuando nada se tenga el poder ese poder va a ser discutido ese es el juego dejamos de la política a quien hay alguien que conquista el poder y a eso se le discute el poder y se le dificulta ejercer el poder y de eso se trata pero que al menos podamos estar en paridad es muy importante entonces necesitamos como ampliar los espacios y consolidar esas esas paridades eso de eso hablo cuando en comunicación hablo de conquistar el lugar bueno no yo definitivamente soy muy mala con el mouse les pido me disculpen para para alcanzar esos escenarios de la comunicación pública voy a pasar rápidamente por esto pensando en que nos demos unos 20 a 25 minutos de poder conversar esto y yo pues no estoy diciendo que los invito a conversar para yo hacer una presentación en la que no haya conversación perdón otra vez mejor dicho voy a dejarlo así en los momentos de comunicación dijéramos tenemos que pensar que la comunicación se desarrolla en dos con dos con dos momentos que son complementarios entre sí uno es la campaña cuando uno dice estamos en paro nacional estamos en una campaña una campaña que va a durar mucho tiempo pero es una campaña entonces es la campaña para el surgimiento para la presencia del sindicato en el proceso de comunicación es la campaña para ocupar un lugar en las elecciones es la campaña para negociar con el gobierno y con el congreso porque finalmente hoy nos interesa que la agenda legislativa de emergencia sea aprobada eso implica negociar con el congreso y con el gobierno el trámite de esta agenda campaña para consolidar una vez se apruebe la agenda que esa agenda efectivamente se realice se ejecute exista en la vida de las organizaciones pero también tenemos el proceso permanente de comunicación que es interno y es externo es interno porque claramente y con apoyo de los organizadores necesitamos hacer crecer las bases sindicales en el país necesitamos hacer crecer los procesos sindicales en el país necesitamos dialogar internamente y necesitamos que en el diálogo interno construyamos unidad a mí les voy a ser franca me preocupa mucho que muchas veces en la organización sindical se los puedo decir tranquilamente porque estoy muy afuera pues digamos he apoyado y valoro sin fuertemente el movimiento sindical pero yo vengo un poco desde afuera lo miro desde afuera y me preocupa mucho que para nosotros muchas veces tiene mucha más importancia el roce con un par que es el roce con alguien de un partido político distinto dentro de nuestra organización o es el roce con una organización sindical hermana y nos ocupamos más de eso que de pensarnos en la relación con los empleadores allí donde el problema es la relación con los empleadores o con el gobierno la relación con la sociedad tenemos que pensarle mucho a eso de manera que se pueda como consolidar unas figuras sindicales y una representación sindical que nos lleven al desarrollo y al liderazgo como central y como subdirectivas y como sindicatos bueno ¿cómo planear esa estrategia de comunicación? lo primero es identificar con quién vamos a hablar a quiénes le estamos comunicando y Jairo Arenas pues hacía un paisaje muy amplio de todo lo que es de todos esos públicos que tienen la comunicación sindical yo creo que dentro de los comunicadores los que tienen menos tiempo menos plata y más retos son los comunicadores sindicales ¿por qué? porque hay que hablar primero hacia adentro o sea ¿quiénes son esos trabajadores nuestros? esos que son nuestra identidad ¿por qué? porque es que es el trabajador que mañana se moviliza es el trabajador que mañana en su cuadra en su casa en la planta defiende los principios por los que estamos luchando es el trabajador que viene a lo segundo a los trabajadores no sindicalizados a convencer a mis compañeros que no están organizados para que comprendan de qué se trata nuestro proceso o que nos permita trabajar reflexionar sobre lo con los trabajadores no asalariados o sea ¿qué pasa con esos que tienen un trabajo pero no tienen un salario o no tienen un salario fijo o estarán sometidos a formas de contratación no laboral cómo nos relacionamos con ellos y cómo ellos entienden que su agenda es nuestra agenda y nuestra agenda es su agenda las familias las comunidades o sea cómo nos extendemos y que nuestra comunicación y nuestra conversación ocurra con las comunidades y cómo esas comunidades hacen parte de nuestra agenda de transformación cómo nos vemos con los aliados quiénes son nuestros potenciales aliados o sea en el momento de plantear la estrategia tenemos que pensar en eso quién va a ser mi aliado quién va a ser ese amigo con el que al que yo le voy a contar este proceso y voy a impactarlo desde este proceso cuáles son los gobiernos y esos gobiernos cómo juegan cuáles son los actores nacionales e internacionales que en un momento me pueden aportar o en ningún momento me van a inaportar cómo son los medios de comunicación tradicionales y quiénes son hoy los influencers en redes sociales con quienes puedo o no puedo relacionarme y cómo actúo con ellos y qué papel tiene la opinión pública todas estas definiciones de públicos nos van a permitir reconocer qué tipos de lenguajes vamos a emplear o sea con quienes mi papel fundamental es informar cuando la comunicación pública es una comunicación informativa o sea por ejemplo cuando y en qué momentos y con quienes acerque qué clase de explicaciones de la agenda legislativa de emergencia y esas explicaciones cómo desmenuzarlas y a qué nivel qué clase cuando necesito un lenguaje explicativo o sea cuando tengo que profundizar más porque a través del lenguaje explicativo voy argumentando y voy construyendo unos procesos de reflexión más densos y cuando el lenguaje es político o sea cuando paso de todo esto que es tan conceptual y tan complejo al lenguaje de movilización cuando el lenguaje nos ayuda a la movilización de ahí vamos a la construcción del discurso mire no empecemos a pensar la comunicación desde el meme o el flyer para luego pensar en qué decir no es al revés empiezo por definir las tesis y los argumentos empiezo por qué es lo que yo voy a defender cómo lo voy a defender hacia quién lo voy a defender y eso cómo lo adecúo en lenguaje oral cómo lo adecúo en lenguaje escrito cómo lo adecúo en imágenes cómo lo adecúo en momentos de comunicación cómo lo aclaro bastante cómo se genera pero también cómo construyo marca desde esto que estoy comunicando o sea lo que yo estoy diciendo de qué manera va a generar una marca o sea a nosotros todos nos interesa que todo el movimiento que está hoy en la calle que está hoy en lo público tenga fuerza pero también nos interesa fuerte y muy de manera muy central que la CUT adquiera o sea reconocida como en toda su potencia en toda su capacidad de construcción de la agenda y en toda su capacidad de construcción del discurso bueno qué voy a hacer en eso cómo voy a generar esa marca cómo voy a mantener eso pues lo hacen muy bien yo lo estoy diciendo aquí porque es como el componente estratégico pero y de pronto como para decirles qué más se hace reconociendo qué se hace muy bien reconocer los medios de comunicación cuáles son los medios directos cuáles son o sea qué hago en conversaciones en mítines en reuniones qué tipo de seminarios foros actividades pedagógicas puedo mantenerme haciendo para mantener estos procesos de comunicación Jairo lo dijo muy bien ese nuevo gran medio de comunicación qué voy a hacer por WhatsApp y cómo voy a mover el WhatsApp sobre todo porque si bien es el gran medio de comunicación también es el medio agobiante cada vez más hay llamadas y usos del WhatsApp cuáles son los medios sindicales y cómo manejo esos medios sindicales los tradicionales las carteleras los carteles los periódicos los nuevos cómo trabajo la página web cómo trabajo los sitios de Facebook Twitter Instagram TikTok cómo me relaciono con los medios masivos de comunicación qué medios puede tener mi organización pero qué otros medios creo y cómo me relaciono con los periodistas tradicionales pero también repito con los influencers tendríamos que pensar mucho más en los influencers bueno y quiero como volver sobre este tema de quienes comunican porque es muy importante ustedes todos son directivos y es bien valioso que le den mucho peso a su lugar en la organización en el proceso de comunicación los directivos responden por las ideas de la comunicación sindical construyen el tema construyen el enfoque construyen la propuesta en eso es muy importante esa construcción pero también es muy importante que desde esa construcción mantengan conversaciones internas y es en esas conversaciones que tienen un alto valor pedagógico que los directivos pueden ir llevando a la base de la necesidad a la política digamos que el directivo no sea mirado por la base solamente como el solucionador de necesidades sino que el directivo sea reconocido o más bien que el de la base se vincule como un actor político que va a fortalecer la organización es como ir movilizando los lugares de comunicación coordinan el directivo es el que va guiando ese proceso de comunicación sindical quien define los alcances y límites de ese proceso de comunicación sindical y quienes van a tener que tomar las decisiones de cuando están en lo público y cuando no salir en lo público y cuando estamos en lo público como enfrento los ataques en lo público yo no sé si ustedes oyeron yo creo que fue una de las últimas entrevistas largas a Francisco Martés que a mí a ratos me angustiaba mucho porque lo querían encerrar responsabilizarse del vandalismo y como Francisco con una gran capacidad de discurso le fue dando la vuelta a esto a mí no me responsabilice lo que yo no soy responsable y mire todo lo que me han fallado a mí no me eché la culpa de que esta negociación no funciona cuando es el gobierno el que ha impedido que esta negociación funcione yo creo que eso en eso se avanza mucho como en la estrategia de comunicación y hay logros y hay que seguirlos teniendo los secretarios de prensa que operan los medios de comunicación que van gestionando esa estrategia de comunicación que tienen un gran papel como animadores en el proceso de manejo de redes sociales de vinculación de coordinación y lo repito ahora que estamos en esta movilización miren el resultado final de esta movilización o los resultados finales de esta movilización van a ser dos o los resultados intermedios más bien de esta movilización van a ser dos y casi que los comunicadores en las organizaciones sindicales somos muy importantes en esos dos resultados primero aprobación de la mayor parte de proyectos de la agenda legislativa de emergencia y eso cómo se hace cómo se apoya eso desde la divulgación vía redes sociales vía comunicación interna vía conversación permanente que las bases vayan sabiendo qué está pasando sobre todo cuando no contamos con los medios de comunicación nosotros somos quienes le permitimos al trabajador entender en qué va qué está pasando cómo está pasando y desarrollar hacer que eso se haga más público cada vez y los trabajadores estén enterados y dos en las elecciones yo no sé pues yo llegará un momento en que ustedes decían vamos a tener esta o esta posición o vamos a actuar así en las elecciones pues esos comunicadores van a ser muy importantes en garantizar que eso se traduzca en la actuación y en la de los bases y en la movilización que las bases hagan de sus cercanos entonces ahí es como somos los garantes de que esto esté circulando y que la presencia no se desdibuje porque van a intentar jugar con cansancio con estrés y nosotros vamos a ser los animadores que vamos a impedir que ese cansancio exista coordinan estos comunicadores coordinan la relación con los medios de comunicación y coordinan la memoria de miren yo hoy hay otra cosa como que es importante empezar a hacer y es la memoria de esto o sea hay que hacer la memoria de 2019 a hoy que ha pasado como ha pasado por lo menos recoger los contenidos que llegará el momento en que haya tiempo para analizar esos contenidos pero se nos pueden perder esos contenidos y se los digo con mucha angustia porque a mí hoy llevo dos días buscando un editorial que escribimos en el mundo como con todo el juicio y estaba desaparecido y yo o sea no puede ser cierto que uno haga un esfuerzo tan grande que uno se mate tanto por hacer algo y eso se esfone o sea que pasó bueno porque la memoria es muy frágil y la memoria digital sí que es frágil se los digo francamente empiecen a ser juiciosos con la memoria porque ese es el camino del futuro necesitamos a las bases sindicales porque ellas van a ser nuestras comunicadoras finalmente bueno hasta aquí se me colgaron unas diapositivas que no eran de esta presentación esto era como las bases lo que necesitamos es que ellas reconozcan adquieran y se hagan parte de este proceso de comunicación bueno esta es esta es finalmente mi presentación alguien pregunta que si lo vamos a compartir sí yo se lo voy a entregar a Carol y y Carol se las va a compartir pues Mariano muchas gracias a usted yo quería como plantear un par de cositas y es que me parece muy importante estos aportes y cómo cómo poder utilizar la comunicación sindical sí para llevar a la a la a la a la comunicación pública digámoslo así lo que es inherente a las luchas sindicales hoy tenemos eh los proyectos de ley y y y vos planteabas algo muy importante porque no ponemos a la gente a hablar de renta básica en vez de 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 ingresos solidarios por ejemplo o sí es decir nosotros tenemos esa posibilidad me parece que el papel y lo mencionó Luz María de los secretarios o directores de comunicación de los de la de los sindicatos tenemos un papel que jugar y es un papel muy importante y y y y y el directivo sindical el ejecutivo sindical nosotros definimos la política ¿sí? ¿Cómo es que se va a comunicar? ¿Qué es lo que queremos que se que se comunica? y y y y los y los y en prensa o en comunicaciones tenemos que entrar a a definir ese papel no las redes van a a a reemplazar eh la movilización social las redes coayudan a la movilización social son importantes para para que se dé una movilización social y y lo vimos ahorita en el paro nacional qué tan importante fueron las redes eh para poder agitar movilizar pero la calle estaba ahí la calle estaba esperándonos y a la calle también tenemos que ir nosotros no podemos eh a aislarnos o o alejarnos de de la calle porque la calle es un escenario digamos propio de de la movilización y el sindicalismo pero la comunicación sindical nosotros tenemos que fortalecerla no no podemos esperar ¿sí? que los medios masivos de comunicación eh que que están en poder de de la oligarquía de este país y de los que tentan detentan el poder ¿sí? nos van a abrir espacios nosotros tenemos que abrir estos espacios ¿sí? y y tenemos que abrirlos con responsabilidad por ejemplo por eso tenemos que generar credibilidad ¿sí? por eso por eso la la inmediatez no es nuestra nuestra urgencia sino que la 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 urgencia nuestra es que nos crean y que posicionemos a las organizaciones sindicales tales eh como como queremos que que se vean eh eh por la opinión pública por la clase política y ese es otro escenario el escenario político que tienen que jugar las organizaciones sindicales no lo podemos no lo podemos desaprovechar y ahí están los medios de comunicación de las organizaciones sindicales yo creo que esto es es fundamental que nos vamos apropiando de de todas estas herramientas extraño extraño por ejemplo que un miembro de una de 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 una subdirectiva sindical de la cult diga que no sabía de del programa de televisión cuando cada ocho días se manda eh la la invitación para verlo se manda el programa todo esto a la a la a los sindicatos filiales entonces yo creo que eh también tenemos que generar nosotros un compromiso con la difusión y divulgación de todos estos aspectos entonces nosotros tenemos que estar liderando procesos además de lo que nos decía Luz María liderar comunicación interna pero también tenemos que proyectarla entonces ahí tenemos nosotros un gran reto una 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 lucha que dar también por posicionar las comunicaciones dentro de las organizaciones sindicales que es lo que hemos venido y lo que queremos eh que se haga sí y que cada uno de nosotros asuma una responsabilidad allí eh en cada una de nuestras organizaciones sindicales buscando herramientas que es lo que queremos eh hacer a través de de estas conversaciones esto por ejemplo lo que hoy nos habló Luz María pues nos tiene que poner a pensar a nosotros en qué comunicar cómo vamos a comunicar cuándo vamos a comunicar sí eso es importante son las reflexiones las que tenemos que hacer y también vamos a hacer eh aspectos que lleven y conduzcan a a a fortalecer elementos prácticos que podamos nosotros manejar y y y podamos dar a conocer lo que nuestra organización sindical piensa sí y que hace también eso es importante y y y mirar pues que que lo que nosotros comuniquemos debe ser lo oficial de la organización sindical sí la política de la organización sindical no de mi movimiento político sino de la organización sindical esa es nuestra responsabilidad yo pues Luz María muy agradecido muy agradecido con usted con la escuela nacional sindical con mi equipo de comunicaciones de de la CUT por por este trabajo que que iniciamos yo diría que 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 muy bien de una manera excelente de una charla excelente y y que esperamos que lo podamos continuar muchas gracias Luz María muchas gracias a todos los compañeros y compañeras por la asistencia a esta charla tan importante gracias a todos Helmon me muero de vergüenza no poderte responder pero a las cinco y media tengo que salir corriendo y son las cinco y veinticinco yo te propondría que a través de Jairo y Mayra me hagan la pregunta y yo te contesto a través de ellos por un correo electrónico repito con mucha pena pero pero si tengo como esa obligación a las cinco y media gracias gracias a todos en serio de nuevo muchas gracias y y y les vamos a hacer les vamos a enviar el material que que Luz María hoy nos compartió muy amablemente y esperamos que dentro de un mes para la próxima charla también se inscriban y pues ampliemos el número estamos en noventa y nueve personas inscritas llegaron cincuenta y cuatro cincuenta y cinco creemos que es una buena participación pero tenemos que ir potenciando este tipo de de encuentros para que vamos fortaleciendo esa comunicación sindical que tanto queremos muchas gracias a todos y todas vamos a ver vamos a ver vamos a ver